¡Suscríbete al canal! Ahora os explico, estamos en World of Warships Un juego que tiene ya sus 5 o 6 añitos ¿Vale? Batallas navales Entre cruceros, entre acorazados Destructores, está bastante guapo Me ha acabado hecho una partida y me ha gustado ¿Por qué traigo el canal? Bueno, el caso es que la gente de World of Warships Me ha contactado para hacer una campaña Promocional de dos streams ¿Vale? En el que tengo que conseguir que Gente nueva juegue al juego Así de sencillo, ¿vale? En la descripción hay un enlace En el que podéis descargar el juego Y simplemente tendréis que jugar una partida O sea, crearos una cuenta con ese enlace Jugar una partida que la primera contra bots Y luego compraros dos barcos Es muy fácil Una vez hacéis eso Me lo decís por Discord, me lo decís por stream Me lo decís por donde queráis Yo os agrego amigos, que no sé muy bien dónde era ¿Vale? Creo que era aquí Vale, aquí Os añado amigos y jugaremos en squad ¿Vale? Jugamos en squad, en stream, mañana sábado Y jugaremos durante dos horitas Quizá muchos de vosotros ya jugáis a este juego Ya lo habréis jugado, etc, etc Pero podemos jugar fácilmente ¿De acuerdo? Simplemente eso Tenéis que descargaros el juego Con el enlace que tenéis en la descripción Crearos una cuenta nueva Descargaros el juego Y compraros dos barcos ¿Cómo te compras dos barcos? Pues una vez haces la primera batalla Vas aquí, comprar barco ¿Vale? Muy fácil Y te compras los barcos más baratos De cada país ¿Vale? Por ejemplo, de Italia ¿Vale? Este, el primer barco ¡Pum! Le das comprar Y ya está Te has comprado un barco Pues tienes que hacer eso ¿Vale? Con dos barcos Dos ¿Vale? Ni uno, ni tres Dos Bueno, uno Más de uno Dos Tienes que hacer como mínimo dos ¿Por qué? Porque siento que 40 personas Se cree una cuenta Se descarguen el juego Y se compren dos barcos Con el enlace que está en la descripción Si conseguimos eso Perfecto ¿Vale? Además, cada uno de las personas Que lo hagáis ¿Vale? Me lo decís por Discord Me lo decís por Twitter Me lo decís por el propio directo Y os apunto para el sorteo ¿Vale? Sortearé lo que os digo Un juego de Steam Os doy, yo que sé 50 pavos Lo que queráis Para que hagáis Lo que os salga del nabo Es así de fácil ¿Vale? Necesito que 40 personas lo hagan Es fácil ¿Qué gano yo? Pues dinero Porque es una campaña promocional Ellos me pagan dinero Y yo pues os doy un premio Por haberlo hecho Y por jugar conmigo Mañana sábado Luego haré otro string Porque el lunes o el martes Y terminamos ¿Vale? Hacemos el sorteo Y elijo al ganador Y listo Vamos a jugarlo Porque además lo quiero enseñar Está bastante guapo Pero Tenéis que irlo descargando Desde hoy viernes ¿Vale? Descargad el juego Hoy viernes Para tenerlo listo Para mañana sábado ¿Por qué? Porque son 40 gigas de descarga O sea Me explota el puto cerebro Como este juego pesa tantísimo 40 putos gigas Si tenéis una conexión Baja 10 megas 20 megas 5 megas 3 megas Vais a tardar ¿Vale? Así que En cuanto veáis este vídeo En cuanto escuchéis esta introducción Descargaros el juego ya Porque puede que para mañana sábado No lo tengáis O si No lo sé Como es vuestra conexión Pero venga Hacedlo Es muy sencillito ¿Vale? Podéis ganar un juego Podéis ganar 50 pavazos Con el que os podéis ir de Yo que sé Podéis invitar a comer a vuestra novia A vuestra novia A vuestro perro Podéis compraros un dildo Así de grande Lo que os salga del culo ¿Vale? Así que nada Muy sencillito Repito Tenéis un enlace en la descripción Desde el que tenéis que crearos una cuenta nueva Jugadores que ya tenéis la cuenta creada Desde hace tiempo No me vale Tiene que ser una cuenta nueva ¿Vale? Cuenta nueva Te descargas el juego Te compras dos barcos De los gratis Y ya estaría ¿Vale? Me lo dices Yo te agrego amigo Aquí Pim pam Y jugamos en squad Y me cuenta Para las 40 personas Que necesito que se descarguen Y se instalen Y se compren los dos barcos Y punto Vamos a jugar ¿Vale? Que os lo voy a enseñar A ver si os gusta Estoy buscando partidas Esto sí que es contra jugadores Reales Ya ¿Vale? Batalla en cooperación Mapa y escenario de batalla Aleatorios No sé qué barco has escogido Jugadores dentro de tu alcance 3 de 44 O sea que Te gano 4 de 40 4 de 50 4 de 64 ¿Ha cargado? Que guarro soy tomando agua Coño Me jugué antes la partida contra bots Y me gustó un montón Es muy sencillo Tienes que o destruir los barcos enemigos O capturar la base enemiga Que para capturar la base enemiga Tienes que quedarte dentro del área Y bueno El enemigo pues tendrá que reventarte Si intentas quedarte en la base Lo que no sé qué pasa Iniciar batalla Lo que no sé qué pasa Si te revientan Porque los bots no me ganaron Se ve muy bonito el juego Mira el acorazado Qué guapo se ve chaval Lo que no sé Qué barco me puse Me puse el Eritrea Este que es Este es italiano Este barco es italiano Tum, tum, tum Tum, tum, tum Aquí a la derecha tenemos el mapa Mis compis Mis aliados Mis colegas A sus puestos de combate Me cago en la puta Qué susto Vale, avanza Al lado del radar de la izquierda Se ve la velocidad En la que va el barco Este barco es muy lento ¿Qué armas tenemos? No sé Supongo que tendré Balas perforantes Mira, voy a regruparme Con mis colegas Porque me da un poquito de miedo Estar solo Voy recto por ahí Están disparando Podemos acercar la vista Ponerla en primera persona Podemos poner Podemos poner piloto automático ¿Vale? O sea, marcar un punto Y que el barco vaya solo Nosotros simplemente Nos limitamos a disparar ¿Eso es una ciudad? Qué bonito Son bollas, ¿no? Porque tenemos un barco arriba Blanco ¿Somos uno menos en la partida? ¿Somos ocho contra nueve? Bastante injusto Hostia, mira Mira este barco, chaval ¿Qué barco es ese? Vale, barcos enemigos allí Barcos enemigos aquí A diez kilómetros ¿Y si me cuelo por aquí? El juego está muy guapo, tío O sea, me sorprende Lo bien hecho que está el juego Y es un juego que tiene ya Sus cinco o seis añitos, ¿eh? ¡Eh! Hay señores allí, ¿eh? Hay un barco Ahí hay otro Lo único que no controlo del todo Es la distancia, ¿eh? Recargando Vale Pero ¿por qué dispara tan arriba? No lo entiendo ¡Le he dado, chaval! ¡Le he dado otra vez! Habrá fuego, amigo Le he dado los dos a ese Un poquito más adelantado Más arriba ¡Toma! Un montón de barcos por la izquierda, ¿eh? Me estoy expo... Me están atacando ¡Toma! ¡Le he dado! Te sale a la derecha ¿Lo veis encima del mapa? Las balas que vas dando ¡Hostias! ¡Mierda! Estoy atrapado, estoy atrapado, estoy atrapado ¡Pedazo de buque! ¡Hostias! Estoy atrapadísimo, tío Este barco es muy lento, ¿eh? Están girando los cañones Mira Voy a por estos de aquí delante Si me matan, me mataron, ¿eh? ¡Solo voy a reventar! ¡Lo estoy re... ¡Incendio! ¡Uf! ¡Cómo lo estoy poniendo! Incapacitación Lo reviento, ¿eh? ¡Uh! Aprende a jugar Apuntando a cañones No, pero no puedo disparar ¿Queréis disparar? ¡Toma! Me están dando por el culo, ¿eh? Pero no tengo tiempo de girar Lo reviento, ¿eh? Me están jodiendo Estoy a mitad de vida, yo ¡Uf! Incendio La que le está cayendo a ese, ¿eh? Incendio ¡Vamos! Solo quedan tres enemigos Vale, que giren los cañones Me están poniendo fino, tío Se me da muy bien esto, ¿eh? ¡Toma, he reventado! ¡Trucero enemigo aniquilado! ¡Qué guapo está este juego! Ya puedes desarrollar un nuevo barco 24.000 dineros 500 de estos Daño 10.459 impactos Dos incapacitaciones Dos incapacitaciones Una destrucción Tres incendios ¡Qué guapo, loco! Esto creo que... Esto era contra jugadores reales, ¿eh? Creo que eran contra jugadores reales Lo que no me ha gustado El movimiento de este barco, tío El movimiento era una costra, ¿eh? Nivel 2 de crucero Igual juego con este Este es alemán, ¿no? El barco sirvió como uno de los cruceros Multipropósitos Protegidos de la marina alemana Comparado con el barco líder Poseía una propulsión de tipo diferente Portaba numerosa artillería De tiro rápido De calibre relativamente pequeño Y estaba bien protegido Para ser un barco De su tipo Este es de nivel 3 Este es muy pepino, ¿no? Nivel 3 Típico gran crucero de la era Predreadnought El barco estaba armado Con numerosa artillería Cuya cadencia de tiro Era bastante alta para su época No tiene cinturón blindado Que protegiera la propulsión Pero su velocidad era moderada Vamos a probar este, ¿vale? Si con una más Consigo un nivel de acceso 3 Bueno, os recuerdo ¿Vale? Enlace en la descripción Os creáis una cuenta nueva Si ya tenéis una Creaos una nueva No pasa nada, ¿vale? Simplemente será para jugar conmigo Para comprar otros barcos Y para que me ayudéis con la promoción Y ya está Y para que entréis al sorteo Nos descargáis el juego Compráis dos barcos gratis Que además, por cierto Es una cuenta premium Con mi enlace conseguís una cuenta premium La cuenta premium te da 200 doblones 2 millones y pico de créditos Y te da cruceros Barcos Y te da un montón de mierdas ¿Vale? Un montón de cosas Compráis dos barcos gratis Y ya está Nos echamos unas cuantas partidas En mañana en stream Mañana sábado Y ya está ¿Vale? En Twitch, por cierto La promoción es en Twitch Subiré un vídeo avisando Eh, en directo y demás Y luego el próximo día Quizá lo hago en Youtube ¿Probamos este barco? Se ve muy pepino, eh Portavienes acuerdos Que rápido Encuentra partida Rapidísimo, chaval Bueno, gente Mientras más promociones Podamos hacer Con diferentes marcas y juegos Más promociones Podré conseguir Y más premios puedo dar ¿Vale? Binoculares ¿Qué cosa? ¿Qué son los binoculares? Incendios Usa consumible Para acelerar la extinción De incendios Y la recuperación De inundaciones Ah Cuando un barco Saca 100 puntos de vida Es destruido Hostia 100.000 de vida Tiene este Me imagino yo Que habrá barcos Gigantescos Que tengan ¡Este tiene 27.000! Este barco Es muy fuerte, ¿no? Escúchame Este barco Es la polla A sus estaciones De combate Dos Tengo dos tipos De proyectiles Este Y este No tengo colegas Por la derecha Voy a dar un rodeo ¿Vale? Al punto C ¿Este qué hace? A ver Es que No sé cuál es mejor ¿Por qué tengo tantos puntos En la pantalla, chicos? O sea, porque hay tantos Marcadores naranjas La verdad que Necesito un poquito De aclaración Con esas cosas Vale Arriba hay diferentes Marcas Diferentes tipos De barcos ¿No? No sé si mi barco Hostia Ese es súper rápido Míralo Vale Vamos a hacer No veo barcos No veo enemigos Destructor enemigo Avistado Habían visto a uno Yo no veo a nadie Yo voy a capturar esta zona Pero vamos Me gustaría participar En la batalla Hay un barco aquí La pantalla de humo Mira Allí veo a la gente Le daré Muy difícil darle ¿No? Hele dado Incapacitación Por mi santa polla Buah Destruido Vale Hay que moverse Aquí un poco Estoy muy quieto Tío Darle a ese Es muy complicado Nuestro equipo Tiene la ventaja Creo que cuando está En verde O sea Le da seguro ¿No? No Lol Cuando está en verde Le da seguro Creo Este barco Me flipa Joder Joder Qué precisión 1300 Le acabo de quitar Quiero probar Con el otro proyectil Mi santa polla Boom Mil y pico Chaval Pero es muy fuerte Ese barco Impactos en el objetivo ¿Torpedos? ¿Torpedos a vapor? ¿Cómo que torpedos? ¡Hostias! ¡Dios! Vale Toca moverse Toca moverse ¿Vienen a por mí? Vale Es que no sé Qué arma es mejor Que cuál Es que yo El tema de las armas Te juro que no No lo controlo Por ahora Sí La precisión De cirujano Tío Me han metido Dos torpedazos Solo que han tres barcos Lo han hundido Pero cómo la gente Hace tanto daño O sea ¿Cómo pueden? Mira, mira, mira Y le van torpedos a ese Mira, 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 mira ¿Los ha esquivado? A ver Uno le da Creo que le voy a dar a la isla ¿No? No, no No le da ¿Cómo los hunden tan rápido? Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, isla Isla Vale El indicador que tengo arriba Es como de isla Porque se me pone la cámara ¿Por qué se me pone la cámara así Hacia arriba Tío Izquierda, izquierda Ahí Tranquilo Tranquilo Solo queda ese Pobrecillo Le llegan por todos los lados Le llegan por todos los lados Pobrecillo Victoria Este barco me ha gustado Tiene un montón de vida Pero He hecho 13.000 de daño A veces que no entiendo Las armas Ahora tengo acceso a batallas aleatorias Uno de los tipos de batallas está disponible Lucha contra Ah, no, mentira Estaba jugando contra bots Yo estaba emocionado Pensaba que estaba jugando contra gente Coño Eran putos bots Lucha contra bots Cooperando con otros jugadores Y Lucha contra jugadores reales El emparejador formará equipos al azar Vale Claro, mis compañeros eran jugadores reales Pero los otros eran putos bots Coño Soy malísimo Bueno Todavía tengo muchas cosas por entender Si sois veteranos del juego Estaría guay que vinierais al stream mañana Y me ayudéis un poquito ¿Vale? Además que Yo que sé Vamos a jugar todos juntos Y lo podemos pasar de puta madre Así que nada Os recuerdo Tenéis el enlace en la descripción Descargaros el juego Con una cuenta nueva Os compráis dos barquitos aquí ¿Vale? En esto que pone aquí comprar barco No se me... Bueno Perdón Bueno Aquí, ¿vale? Que pone comprar barco Que cutre soy Dos barcos de los gratuitos Y listo Ya está ¿Vale? Eso Entraréis en un sorteo Me lo decís por Discord Por Twitter Donde sea En el directo mismo Y un sorteo de un juego de Steam O de 50 pavos Yo que sé, tío Lo que queráis Lo que os salga del nabo Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Me lo paso muy bien, tío Me lo paso muy bien Mañana en stream Sobre que me lo paso de puta madre Nos vemos Chaito Chaito